¡Hola! Mi nombre es Gonzalo Erillana y les voy a presentar la banda de la Escuela Nuestro Mundo. El taller de banda de la Escuela Nuestro Mundo está enseñando arduamente para el desfile del 20 de mayo en la Corte. Aquí me encuentro con el señor Renato Carrera, el inspector de la Escuela. ¿Cuándo se formó esta banda, señor Renato? En el 1999. ¿Cómo ve la preparación de los niños ya que se acerca el desfile del 21 de mayo? Un poco apurada, pero saliendo todo bien. Musicalmente están bien. Lo que falta es un poco de disciplina y concentración para poder lograr el objetivo que se necesita. Ya, eso es todo. Gracias, tío. Bueno, esta fue la nota de la banda. Espero que les haya gustado. Adiós. ¡Gracias!